Gobernadores, opositores, al gobierno de la Cuarta Transformación se separan de la Federación tras declararle la guerra a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieres saber qué hará el presidente de la nación tras esta separación de estos estados? Vamos a revisar esta noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, queremos hacerles un importante mensaje y pedirles la ayuda de todos ustedes. Recuerden que tenemos hasta el día 13 de septiembre de este año para poder juntar más de 1.700.000 firmas para poder llevar a cabo o solicitar la consulta ciudadana para poder enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que yo puedo ayudar en mi papel de ciudadano? Muy fácil, vayan a la dirección electrónica, www.juicioexpresidentes.mx Y si ahí encontrarán las instrucciones al pie de la letra para poder llenar estos formatos con firmas y con datos de los ciudadanos que quieran sumarse a esta consulta ciudadana. No necesitan más que solamente este formato y juntar el mayor número posible de firmas para que el INE pueda llevar a cabo esta consulta ciudadana. En los comicios de 2021, ciudadanos, estamos ante nuestra oportunidad de llevar a la cárcel a todos estos expresidentes que tanto le han hecho daño a nuestro país. Así que sí, desde la Cuarta República te animamos a que te sumes a esta gran causa y le hagamos justicia de una vez por todas al pueblo mexicano. Acá abajo en la descripción te dejamos el link para que puedas ir directamente a este sitio y descargues el formato para recabar las firmas necesarias. Y sin más dilación, vamos a revisar la noticia del día de hoy. ¡Vamos allá! Así es, ciudadanos, de nueva cuenta, los gobernadores, disidentes y separatistas del gobierno de la República ya están tomando medidas más radicales para plantarle frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puesto que el día de hoy se ha confirmado que 10 gobernadores o 10 gobernaturas salen oficialmente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, la cual estaría formando una coalición por parte de todos los gobernadores y gobernadoras de nuestro país y de esta manera poder formar una coalición federalista en la cual la federación y los gobiernos estatales estuviesen en total sinergia. Sin embargo, al parecer a estos gobernadores de oposición no les ha gustado en absoluto, como es que el presidente no les está cumpliendo todos y cada uno de sus caprichos y ahora están amagando con salir de la federación y tener su propio bloque económico y su propio bloque de oposiciones. Estos gobernadores integran la llamada Alianza Federalista, la cual está constituida de los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Colima, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Chihuahua. Sí, ciudadanos, sabemos que estos gobernadores, estos personajes son los principales opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde la silla del poder de sus respectivos estados están queriendo formar un dique, una coalición para poder llevarle la contra al presidente Andrés Manuel en absolutamente todos los casos que tengan que ver con sus respectivos estados. Sin embargo, no se nos olvida la larga lista de delitos con los cuales cuentan estos gobernadores, empezando con el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, el cual está acusado de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinjue, acusado de complicidad con los grupos del narcotráfico y sobre todo con el cártel de Santa Rosa de Lima, además de ostentar el primer lugar en violencia a nivel nacional. Tampoco se nos olvidan los crímenes del infame Francisco Javier Cabeza de Vaca, el cual es investigado por diferentes agencias internacionales, dado su enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, defraudación fiscal y colusión con el narcotráfico. Además del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que es actualmente investigado por el gobierno de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Además de los gobernadores Silvano Orioles y Jaime Rodríguez, los cuales han demostrado clara oposición al gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, ciudadanos, estas solamente son algunas de las hazañas de estos personajes totalmente corruptos y totalmente opositores al gobierno de Andrés Manuel. Sin embargo, de antemano sabemos que hay una coordinación entre estos gobernadores, esta coalición federalista y los medios de comunicación, porque si bien sabemos, el Reforma hizo lo suyo directamente en su primera plana, ocho columnas, solamente refiriéndose, y cito, a la amenaza que significa Andrés Manuel hacia la democracia, porque sí, le han dedicado su primera plana a esta situación de los gobernadores disidentes, dándoles toda la razón y de una tajada, dejando a Andrés Manuel como una amenaza, entre comillas, para la democracia. Ciudadanos, ¿ustedes no recuerdan dónde habíamos escuchado este concepto de amenaza para México? ¡Claro! Lo habíamos escuchado anteriormente en todas las campañas de desprestigio que hubo contra el presidente Andrés Manuel, inclusive antes en la campaña electoral del 2018, tachándolo como una amenaza para México. Sin embargo, vamos a revisar rápidamente lo que le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a estos gobernadores separatistas, dejándolos en su lugar y pintándoles raya referente a la oposición que tienen con el gobierno de la Cuarta Transformación. Buenos días, presidente. Nada más rapidísimo, conocer su postura sobre la salida de los gobernadores de la Conago. Pues están en libertad, somos libres. No veo yo nada extraño. Creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio. Y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad. ¿Lo están acusando a usted de poner en riesgo la democracia y de polarizar al país? Bueno, eso ya es otra cosa. De eso me acusan. El Reforma. Todos los días. Los medios de información. Los que pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, es legítimo. ¿Pero a los gobernadores qué les dice sobre esa acusación en particular? Pues que están en su derecho, que se garantiza en México el derecho a disentir, que hay libertades y que eso es la democracia. Y que qué bueno que haya puntos de vista distintos. Además, hay diferencias. Nosotros llegamos aquí porque queremos llevar a cabo y se está avanzando en llevar a la práctica una transformación de la vida pública en contra de los que querían mantener el mismo sistema. Imagínense si va a estar de acuerdo Salinas con nosotros. Pero esto es parte de la democracia. Es completamente normal. ¿Rechaza estas declaraciones? Esto que digan que usted atenta contra la democracia, ¿les dicen no es cierto? Pues sí, pero se va a seguir diciendo. No tiene sentido. Es decir que estamos, contrario a lo que ellos hicieron, de mantener un sistema autoritario, estamos llevando a la práctica una verdadera democracia. Pero imagínense convencer a tanta gente que se vio favorecida con el régimen de corrupción y de injusticias. Entonces, en el caso de los gobernadores, están en libertad. O sea, y los presidentes municipales y los legisladores y los medios de información, nada más que, ¿por qué digo reforma? Porque es como un boletín, un boletín del conservadurismo. Así es, ciudadanos, eso es lo que aseveraba el presidente Andrés Manuel, dándoles el derecho de que estos personajes se estén manifestando de la manera que ellos deseen. Sin embargo, recordándoles que ellos siguen formando parte de esta federación de la República Mexicana. Porque sí, ellos definitivamente quieren alejarse de lo que significa tener una república diversa. Porque según estos gobernadores, ellos ya no quieren aportar ni un solo peso a la federación de nuestro país. No quieren pagar impuestos, sin embargo, quieren seguir recibiendo dinero por parte de la federación para poder abastecer a sus propios estados. Sin embargo, no nos malentiendan, ciudadanos. Estas regiones son bastante buenas para nuestro país. Todos y cada uno de los estados aportan en su medida. Sin embargo, con el argumento de que ellos significan aproximadamente el 40% de la inversión en nuestro país. Quieren separarse totalmente de lo que dicta la federación y del poder ejecutivo. Porque sí, aportan aproximadamente 195 mil millones de pesos solamente al producto interno de nuestro país. Sin embargo, no dejemos a un lado esta situación de que ellos están queriendo utilizar esto como un arma política más que un arma económica y geoeconómica. Porque sí, a caras de los comicios de 2021, ellos ya se están preparando para poderle plantar cara al presidente Andrés Manuel y también a Morena para poder ganar estas gobernaturas, las cuales sus partidos han tenido amarradas durante años, durante sexenios. Sin embargo, ellos se están dejando algo muy importante por detrás. A todas las personas que bien sabemos que ya no queremos al PAN, al PRI, al PRD, ni a Movimiento Ciudadano, ni a cualquier otro partido político que tenga estos mismos ideales de ultraderecha y conservadores. Porque sí, en 2021 todas las gobernaturas se renovarán y se van todos, absolutamente todos, los gobernadores de Acción Nacional, del PRI, del PRD y de la oposición para darle lugar a la nueva transformación con gobernadores totalmente aliados de la Cuarta Transformación. Y ya, ya se les acabó su circo, ya se les acabó su alianza federalista. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este bloque opositor de gobernadores disidentes y separatistas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y también, la exhibida que les metió al presidente de la nación referente al berrinche de estos gobernadores. Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema, la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, déjense un like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!